¡Muchas gracias por venir! ¡Bienvenides a todos! ¡Podemos saltar! ¡Bienvenides a todos! ¡Bienvenides a todos! ¡Que mi esfuerzo es mi destino! ¡Que no crea en otra forma! ¡Zanahoria y narcisismo! ¡Soy un mambo cánico! ¡Aunque hay alguien que la junta! ¡Con los gases y las balas! ¡Disparando xenofobia! ¡Hurri! ¡Que soy civilización! ¡Si me como la falacia! ¡Maticar la zanahoria! ¡Que esta mierda es democracia! ¡Por favor despiértate! ¡E incendiemos esta furia! ¡No escapemos de la caula! ¡Que no empañe nuestra euforia! ¡Y salgamos del sillón! ¡Construyamos otra historia! ¡No esperemos ni un segundo! ¡Que nos den la zanahoria! ¡Por favor despiértate! ¡E incendiemos esta furia! ¡No esperemos ni un segundo! ¡Construyamos nuestra historia! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias por venir! ¡Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos! ¡La Proletaria! ¡Rotisarariable! ¡Comenzó hace poquito acá cerca! ¡En el Globo Broco! ¡Con Adi! ¡Calle Cané! ¡Ahora estamos acá cerca de casa! ¡Muchas gracias por venir! ¡Por un sistema que priorice la vida sobre la ganancia! ¡La Proletaria! ¡Perdón! ¡Me acabo!